43 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Estamos a 5 días de las elecciones internas. Vamos a recibir al precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, que ayer además presentó su programa de gobierno en formato libro, que le tenemos por acá, Un Pequeño País Modelo, Programa de Gobierno de Ciudadanos 2020-2025. Con muchísimo trabajo, bienvenido. Pesa. Pesa. Esto es una obra monumental. ¿Cuántos técnicos trabajaron? Trabajaron 300 técnicos por 9 meses, 35.000 horas hombre-mujer, para armar un programa vanguardista, transformador, que es generalista pero a la vez detallista, o sea que tiene vocación por lo concreto, por lo factible. Todo acá está armado con precisión y con seriedad. Están las propuestas, está el destino, está lo que se quiere hacer. ¿Y cuánto cuesta? Así que le estamos proponiendo al país esto. ¿Y cuánto cuesta? ¿Todo esto? No, el libro es gratis. El libro es gratis. ¿Y cuánto cuesta que el país esté bien en las propuestas? Lo que más le importa a la gente ahora, que es la seguridad, la educación, la salud. ¿Cuánto cuesta? Nada. Cuando hablamos cuánto cuesta siempre hablamos de dinero. Hay muchas cosas que no necesariamente requieren más dinero, sino que requieren hacer las cosas mejor. Usar los recursos que ya usamos, que en muchos casos son cuantiosos, como por ejemplo en la educación, como por ejemplo en la seguridad, como por ejemplo en el sistema carcelario. y las cosas son, los resultados son lamentablemente muy malos. Porque no tenemos una cultura, hay dos cosas que nos faltan en la cultura de gestión de gobierno y asunto de Estado. Lo primero es que no tenemos la costumbre de poner a los más capaces. Si yo tengo que hacer una distinción entre el desarrollo y nosotros, después de haber conocido y viajado y visto todos los países desarrollados como funcionan, la distinción fundamental es que en la gestión de gobierno y en los asuntos de Estado está gente con enorme capacidad. El tema es cuánto incide la política en eso, porque acá lo que pasa justamente es eso, ponen al frente de un directorio... Y bueno, por eso, alguien que tuvo votos en algún departamento del interior y termina dirigiendo la UT, es su problema. Lamentablemente, los incentivos de cómo se financia la política en el Uruguay, y eso es algo que pretendemos cambiar, nunca nos hemos hablado mucho, pero se financia muy distinto en los países desarrollados, lleva a que para mantener sus estructuras y sus aparatos políticos tengan que ubicar a la gente en el Estado. Entonces tú llevas a que, lamentablemente no siempre, la gente más capacitada esté conduciendo el país. Entonces, esto requiere que los más capaces estén a cargo de los temas más importantes del país. Educación, por ejemplo, uno lee. La educación es una tremenda organización, 700.000 chiquilines, 60.000 docentes, 3.000 institutos de educación distribuidos por el país. Si yo te dijera que una empresa tiene 700.000 clientes, 60.000 empleados y 3.000 sucursales, y esto yo diría, qué bruta empresa, complejita de manejar. Bueno, el gobierno de la educación, que lo integra el CODICEN, el Consejo Directivo Central, y los consejos de primaria, secundaria, UTU y formación docente, de los 19 consejeros que son la cabeza del gobierno de la educación, 17 son ex sindicalistas, sindicalistas o militantes sindicales. O sea que le hemos delegado el gobierno de la educación a los sindicalistas. Ojo que los sindicalistas no son los docentes, porque los docentes, menos de la mitad están sindicalizados, la mayoría no adhiere a los paros cuando se convocan. Son los sindicalistas. Yo a un sindicalista lo respeto. Estuvo acá Marcelo Abdala, lo respeto. Lo respeto en la medida que cumple el rol que un sindicato tiene que cumplir y un sindicalista cumplir. Negociar salarios, condiciones de trabajo. Gobernar la educación. ¿Qué credenciales tenés para gobernar la educación? Yo quiero que la educación la gobierne los Germán Rama, los José Pedro Varela. De hecho, con la ley del 2008, el Frente Amplio, José Pedro Varela no podría ser miembro del COICEN. Nosotros vamos a cambiar esa ley para poder habilitar el gobierno de los mejores. Para transformar la educación, precisamos a los Fernando Fileira, a los Juan Pedro Mil, a las Adriana Aristimuño, a los Renato Perti. O sea que el proyecto de 2021... El UI21 ha sido una base muy importante que tomamos para nuestra propuesta. O sea que es el marco, digamos, para manejar el tema de educación. Pero tiene matices propios, porque nosotros tenemos un equipo de 16 personas espectacular. Y además, lo que es primera infancia está incluido en la parte de educación, que pocas veces se incluye allí. Y nosotros tenemos que empezar desde que el bebé está en el vientre de la madre. A partir de allí empieza el proceso. Y luego se institucionalizan en la escuela, pero de 0 a 3 años se juega casi todo el partido. Entonces, primero, los mejores. Nosotros tenemos que poner a los mejores que tengan la capacidad de manejar organizaciones complejas y llevar adelante transformaciones que el país precisa. Los mejores, entonces, de todos los partidos políticos. Porque tú, por ejemplo, has nombrado dentro de los mejores, aparte del equipo económico, ¿no? Actual. Actual, ¿no? Sí, sí. Juanche, mirá, nosotros construimos el equipo... Te ponen un lugar incómodo, ¿no? Porque en estos momentos, sí, el equipo económico está siendo muy cuestionado, ¿no? Desde la oposición, quizás desde la ciudadanía también. Está el equipo económico, los que tienen la responsabilidad política y la visibilidad, pero después hay un montón de técnicos capaces que están trabajando. Yo nombré cuatro. Germán Camil, Cristian Daud, Laura Tavares, Jorge Polgar, que es el presidente de ROW. Son gente muy valiosa. Y gente muy confiable. Y gente muy competente. Digo, ¿por qué el país se va a dar el lujo de prescindir de ellos? Digo, yo quiero un gobierno de los mejores. Si los técnicos son buenos, ¿no te importa cuál es su filialización política? No, no me importa. Acá no hay carnet de militancia. Lo mismo pasó como armamos los 300 técnicos. Mire, yo tuve la oportunidad de hablar con una de las personas que le armó el programa de gobierno y el equipo al presidente Macron. Simplemente porque éramos colegas y se me dio la oportunidad de tener esa conversación hace ya casi dos años. Y me dijo, elegí a los mejores. No importa de dónde vengan. Elegí a los mejores. Y eso es lo que hicimos. Entonces tenemos a Eduardo Blasina en agro, para proyectar un agro ecológico, porque a eso apuntamos, a darle al campo un rol predominante como motor de la economía. Pero un campo con genética, con investigación, con desarrollo, con tecnología, integrado con la ecología que nos permita producir productos únicos, de pastura natural. Somos la última pastura natural del hemisferio sur. Una de las pocas que queda en el mundo. Uruguay puede producir cosas que no puede producir nadie y que los mercados más importantes del mundo valoran y pagan a precios excepcionales. La carne orgánica, por ejemplo, corte a corte, vale 40% más que la carne normal. Los mercados importantes las pagan. La lana merino orgánica vale platino, cada vez tenemos menos ovejas. El avigiato, la jauría, el avigiato roban los bichos, la jauría que los matan, la mosca bichera, todas epidemias que se pueden combatir y eliminar, si uno tiene claro, de que nosotros somos primero y antes que nada un país agropecuario, un país agroexportador, un país de granjeros, de agricultores y de productores y que ahí arranca de las entrañas de la tierra la energía económica del país y que todo lo demás va atrás, la industria, el comercio, el servicio, la construcción. Hablás del sector agropecuario pero también hablás del sector tecnológico. Cuando se presentó la parte justamente agropecuaria y ambiental en la Casa del Partido Colorado, en el mismo panel estaban las herramientas tecnológicas para inclusive achicar el Estado o tratar de darle otra eficiencia, mejor dicho. Nosotros queremos un Estado inteligente, un Estado que en lugar de ser una oficina de empleo y un obstáculo para producir y que genere problemas a las empresas de competitividad y no le permita crear fuentes de trabajo legítimas, sea un Estado que sea alguien que impulsa y promueva la producción. Por eso en las empresas del Estado vamos a desterrar los directorios políticos, lo que hizo Nueva Zelanda en el año 85, los vamos a desterrar. Se terminaron los endiques, las carolinas cosas, se terminó el uso de las empresas para fines políticos, como plataforma de lanzamiento electoral o para beneficio personal. Las empresas del Estado tienen que trabajar al servicio de las empresas, de las familias, darle al país la posibilidad de producir y generar empleos legítimos. Con el gasol 30% más caro que el que paga Chile la electricidad, 20% más cara que la que paga un productor chileno. Claro, un hortifruticultor chileno vive bárbaro y los nuestros se funden. No podemos seguir. Entonces, de vuelta, en los directorios y en las altas gerencias, personas enormemente capaces en el manejo de organizaciones complejas que lleguen allí por concurso de méritos y que son evaluadas en su gestión. Y si vos no cumplís con tus cometidos, lamentablemente, chau que te cure Lola, no existís y además no te vas a poder presentar en las próximas dos elecciones porque no se puede estar en misa y en profesión no estás dirigiendo una empresa o te dedicas a la política pero no podés hacer las dos cosas. Esto es lo que hizo Nueva Zelanda y logró que los precios de los servicios públicos bajen notoriamente y que la calidad de los servicios que se ofrecen sea mucho mayor. Talvi, en materia de seguridad mucho se está discutiendo a través de la campaña de Vivir sin Miedo Jorge Larrañaga ha hablado de su propuesta que además llegó a juntar las firmas y precandidatos del Frente Aplo han dicho que ponen en duda cómo la pueden llegar o no a implementar ha hablado de eso Primero Martínez, Cose, Vergara ¿cuál es su opinión? Yo le planteé a Jorge Larrañaga cara a cara desde el primer día que no íbamos a apoyar ni juntar firmas para esa reforma porque no creemos que esa es la vía. No creemos que aumentando las penas no digo que los delitos graves no tengan que tener penas severas de hecho muchos ya los tienen ni militarizando la policía se va a lograr una solución. Va a dar la falsa imagen de que eso es la solución a un problema y nosotros creemos que la solución viene por otro lado. Obviamente la de mediano plazo tiene que ver con la educación y por eso nuestra red de 136 liceos públicos modelo en los cinturones de pobreza para darle un futuro a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en el país y no lo tienen y muchos de ellos terminan en el delito y en la droga. Si no paramos eso eso no termina. Bien. Segundo... Claro, a largo plazo cuando... A menos largo plazo es lo que parece de la experiencia que hemos tenido nosotros en Impulso el primer liceo privado gratuito y laico que funciona en la cuenca de Casavalle. Empezamos hace 7 años lo fundamos con un grupo de amigos hay 600 chiquilines estudiando donde antes había un baldío de primero a sexto de bachillerato de los que entraron en primero que entran con un nivel de lectura y escritura igual al de tercero de escuela de los que entraron en primero se graduaron en tiempo y forma 73 en diciembre en un conjunto de barrios donde solo terminan 8 o 9 con suerte. Así que los chiquilines si entran a un lugar donde reciben excelencia académica cariño contención un proyecto de integración de la familia y de integración a la comunidad rinden rinden estas chiquilines tienen potencial lo que no tienen son oportunidades y rápidamente ya quedaron fuera de eso entonces lo digo y lo repito siempre la seguridad es una cadena policía justicia penal cárceles pero arranca por el principio de la cadena tiene que ver con la efectividad de la policía lo aprendimos en Medellín en los barrios de Chicago violentos que bajaron drásticamente los niveles de delincuencia de violencia y de criminalidad y esto es lo que funciona que el delincuente sepa de que si está metido en algún delito que envenene la convivencia ciudadana el tráfico de armas de drogas de personas el robo de animales una rapiña violenta un copamiento una violación un homicidio que no va a dormir tranquilo en ninguna parte del territorio del país que lo vamos a pescar y eso tiene todo que ver con la efectividad de la policía el ministerio del interior va a haber que reorganizarlo por completo en medellín la policía no estuvo militarizada en medellín la policía no estuvo militarizada en el resto de colombia si bueno hubo acción de los militares porque se mezcló el problema narco con la guerrilla pero había una guerra había una guerra si si no pero por ejemplo no mi parte de lo que dice que no sirve que los militares están preparados para otra cosa que no es la preparación de los policías lo mismo dice Bayard el ministro de defensa lo mismo digo yo pero lo que dice es que en los países donde la policía estuvo militarizada y pone varios ejemplos entre ellos Colombia no solucionó el problema de seguridad sino que lo empeoró la policía no es necesario militarizarla la policía ya tiene sus cuerpos militarizados se llama la guardia republicana son los cuerpos de choque los tiene y para combatir el crimen organizado se necesitan se necesita inteligencia e investigación de vanguardia servicios muy profesionales y luego cuerpos de choque para actuar sobre la base de esa inteligencia e información para desarticular las bandas criminales antes de que actúen pero se precisa también policía de vecindad esa es la primera línea de defensa contra el delito comisarías de barrio y rurales que tengan capacidad de investigación capacidad operativa y capacidad de respuesta en tiempo real y capacidad de prevención hoy no la quedan son oficinas de quejas claro pero llegó el momento de lo que decían los precandidatos es elegido presidente y también sale esta reforma de la rañaga ¿qué hace? bueno si la reforma constitucional pasa a ser parte de nuestro de nuestro orden jurídico entonces los que gobernamos tenemos que acatar el veredicto de la ciudadanía es decir salió la reforma de la seguridad social en su momento y el gobierno del doctor Lacalle la tuvo que implementar ahora como el Frente Amplio nos ha acostumbrado a que las leyes que se refrendan luego las desconocen por otras vías porque lo político está por encima de lo jurídico bueno pero los que somos republicanos y creemos en el gobierno de la ley bueno vamos a acatar las decisiones soberanas así de simple simplemente yo le manifiesto a la ciudadanía que si tenemos que acatar eso lo haremos pero que por ahí no viene que por ahí no viene la cosa nos quedan dos minutitos y faltan pocos días para la interna tú venías diciendo a modo de metáfora futbolera ¿no? que ibas a ganar la interna iban a ganar la interna porque hablabas en plural con un gol en los descuentos de cabeza y en el área chica la última encuesta de cifra mostró una realidad que te pone por encima de Sanguinetti incluyendo por encima del margen de error es decir ahora estás ganando 2 a 0 y estás esperando que el juez pite el partido no porque cifra nos pone arriba radar ya nos ponía arriba cifra da 40 a 50 50 a 40 pero veníamos al revés o sea que descontamos 20 puntos hay una tendencia de descontar y de crecer y en algunos casos de pasar a Sanguinetti este era el tema desde el principio Juanchi el tema de que te conocieran era lo que tú decías exacto Jaime yo empecé en la política hace 10 meses Ciudadanos Nace hace 10 meses no me conocía nadie nadie el doctor Sanguinetti ex presidente arranca y él arranca en su techo porque lo conoce todo el mundo y eso fuiste contando entonces lo que sabíamos de todas las encuestas y por eso decíamos en los descuentos con gol de cabeza y en el área chica ayer Cavani fue de cabeza no fue en los descuentos no fue en el área chica Talvi Sanguinetti Sanguinetti talvi debería ser la fórmula en el entendido de que sean los sectores del partido más votados en las internas nosotros lo que dijimos desde el primer momento Juanchi cuando íbamos segundo lejos que la fórmula tenía que nacer de un consenso que nadie tenía que ni el ganador fijarlo a dedos de un consenso entre los tres precandidatos para darle al partido la mejor fórmula posible para ir con chances en octubre basada en que va a haber un acuerdo en las prioridades programáticas y que vamos a integrar nuestros cuadros para tener una acción común si esa fórmula resulta ser primero y segundo de la interna bueno será pero yo puse a disposición en el momento que iba segundo la vicepresidencia por ejemplo si entendíamos que completar la fórmula con una mujer era deseable era mejor bueno no estamos aquí se va a hablar después del 30 de junio yo quiero hablarlo después que los resultados estén a la vista y que los analices esto no es un ejercicio de marketing esto es un asunto de estado una fórmula una fórmula requiere que tengamos prioridades establecidas y coordinadas acciones establecidas y coordinadas esto lleva su tiempo de elaboración hay que hacerlo con seriedad y darle al partido la mejor fórmula y no se puede decidir sobre la base de información que recién se va a tener esa noche no solo sobre cómo quedó el balance interno del partido colorado sino que pasó en el partido nacional que va a ser uno de nuestros futuros socios de... si gana Sartori apoya la coalición con el partido nacional ya dije que el partido nacional sí Sartori no es un interlocutor que no me merece confianza Ernesto Dalio muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes actualizamos a las 9 y 1 los datos del tiempo ¡Suscríbete al canal!